Muñequita linda de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí Dime si me quieres como yo te quiero si de mí te acuerdas como yo de ti A veces se escucha un eco divino que envuelto en la brisa parece decir yo te quiero mucho mucho, 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 mucho tanto como entonces siempre hasta el morir siempre hasta el morir siempre hasta el morir Labios de rubí como yo de ti Labios de rubí como yo de ti Labios de rubí como yo de ti Música 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 Música